Las fuertes lluvias que afectaron a El Salvador durante la última semana cesaron este sábado 22 de junio. Aunque el sol salió, las familias que se encuentran en el albergue de la Casa Comunal de la Colonia Ibu aún no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas. Clara Luz, de 59 años, es una de las 24 personas que se encuentran desde el 17 de junio en el albergue que fue habilitado por Protección Civil para resguardar a los habitantes afectados de la Colonia El Bambú 3. Fíjese que a mí se me inundó todo lo que es la cocina. Entonces yo saqué el agua y como era el día del padre, salimos con mi hija y mi esposo. Cuando nosotros llegamos, nos avisaron que había una emergencia ahí en la comunidad. Entonces me dijo mi hija, mamá, vámonos, porque vamos a ir a ver qué es, porque yo había dejado sola a mi hija que estaba embarazada. Entonces nos venimos y llegamos, gracias a Dios no era gran cosa, no era una rama que le cayó en el techo a mi otra hija. Entonces ya estaba Protección Civil ahí, entonces dijeron que teníamos que salir, nos va por evitar cualquier desgracia. Entonces nosotros a esa hora nos salimos y desde el lunes estamos acá. Clara Luz comenta que ella y sus hijas tienen 37 años de vivir en la comunidad El Bambú, pero desde aproximadamente 5 años se ven afectadas por el desbordamiento del río Arenal y deben evacuar cuando llega la época de lluvias. Mientras esperan poder regresar a su vivienda, Clara Luz y sus nietos se preparan para darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. Una de sus hijas dio a luz el jueves pasado y esperan que hoy regrese al albergue para reunirse con ellos. Mi hija hoy viene, ingresa de nuevo porque a ella se la llevaron para casa materna, porque iba a tener el bebé. Ahora, gracias a Dios, ya ella ya viene de nuevo para acá. Aunque estamos pensando, estamos comentando con el médico que no es un lugar adecuado para tenerla aquí porque es por cesárea. La Dirección Nacional de Albergues informó que a la fecha hay 4.230 personas albergadas en 122 albergues activos en diferentes puntos del país. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.